Somos esos, tres vatos locos que están repletos de carnalismo Tratando de sobrevivir en una zona de guerra Pero lo que ahora sé bro, es que necesito a mi familia pa' hacerla Todos lo haremos Black Roster, el flaco LB, Raider HH Yo Un boom bap está sonando Tres locos su vida están contando Líricas del barrio estoy representando A los hocicones con letras o avergazos estoy callando Cantando todo lo que pasa a mi alrededor Es que el barrio está tranquilo, otras abunda el temor Aquí ya se acostumbraron al olor que desprende mi hierba de sabor En las rimas encontré paz y el valor de la vida Antes no sabía pa' dónde ir, mi mente estaba perdida Enredada con sustancias nocivas tratando de curar esa herida Sin pensar el daño que mi cuerpo y mi familia le hacía No sabía pa' dónde ir ni lo que perseguía Solo quería fumar pa' salir de este mundo de porquería Todos juzgando la versión que soy hoy en día Más no prestaron atención del pasado cuando moría Son recuerdos que se guardan en la mente Voy en busca de un futuro diferente Cuidándome de falsas amistades Y de amores que te dejan roto para siempre Siento que no puedo más Las lágrimas empiezan a derramar La pluma y la libreta me acompañan Y me lo decían A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero El respeto era lo primero Nadie te habla de eso Hoy te matan por un peso Eso es lo que me cala La muerte de un amigo que se lo llevaron las balas Eso es lo que me mata La traición de alguien que un día dijo que me amaba El tiempo cura las heridas y el alcohol las penas Voy vagando con un porro y una chela El tiempo me torció pero no me quiebra No lo hable si no sabe del trayecto que pasé De niño a una infancia no tan buena Papá se fue Mamá volvió a hacer su vida, nada bien Varios golpes recibía y yo nada podía hacer Crecí con la abuela, una gran mujer La vida me jodió pero aquí me ven Hoy vengo por lo que me toca y no me rendiré Cada cabeza es un mundo Y cada persona una historia Eso yo lo sé Hoy brindo por los que están y por aquella que se fue Me fumo un blon y empiezo a fluir Una parte de mi vida me puse a escribir Todo lo que soy es por el pasado que me tocó vivir Desde morro nunca me gustó la escuela Cambié libros y lápiz por un toque y una chela Preferí la calle y la vida de adevera Con el tiempo entendí que entre más golpes recibes más te aferras En mi casa no hubo cariño Ni consejos que se le dan a un niño Creo que fue lo que me llevó al mal camino El amor de mamá es el que nunca tuve Platicando entre nosotros me di cuenta que estábamos perdidos En el camino de tantas loqueras estábamos podridos Queríamos salir adelante pero no había motivos Me pegué a la música encontrando una forma de expresarme Voy persiguiendo un sueño y sé que poco a poco voy a levantarme Una fantasía, man Un sueño Tres vatos buscando algo que no existía Nos apoyábamos, no es cierto Había una confianza Los dos tienen la misma sangre latiendo en su corazón, ese Es una placa que jamás romperás Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño